¿Tú escuchas una musiquita? O sea, no lo que estaba yo canturreando Hay una musiquita por ahí, no sé de quién será Que... estaba yo pensando ¿Ves ese horizonte de ahí? O sea, ese horizonte de alguna forma no me funciona muy bien porque quiero hacer una metáfora con horizontes pero para que el horizonte funcione tiene que ser un horizonte que se mueva y entonces dirás, ¿cómo se puede mover el horizonte? Bueno, el horizonte se mueve si tú te mueves hacia él. Entonces, imagínate que en vez de ese horizonte cierra los ojos, bueno, no cierra los ojos porque te perderías, qué maravilloso vídeo Cierra los ojos, imagínate una costa, no sé yo, una costa y tú en un barquito entonces tú, según te vas acercando a la costa y vas viendo ahí como la costa se delimita contra el cielo y tal, pues vas viendo como ese horizonte se acerca esa costa se mueve y sientes que esa imagen que ves delante de ti cambia pero si dejas de mirar al horizonte y miras a tu barco verás que lo que cambia es tu barco que se está moviendo entonces, claro si te paras a pensarlo si estás muy aburrido en ese barco porque va igual muy lento pues estarías pensando es que el horizonte se mueve pero yo también me muevo entonces si yo quisiese comprender la situación que hay aquí delante la que tengo aquí entre manos el barco, el horizonte, el mar, la isla si yo quisiese comprender todo esto tendría que asumir que todo fluye que no solamente fluye el horizonte sino que también fluyo yo o sea, yo que estoy en el barco y esto es lo que complica todo y esta es la razón de este vídeo creo que es casi imposible comprender nada porque tú cada vez que te planteas entender algo tienes que reentenderlo cada día porque imagínate que ese algo que quieres comprender es el horizonte es esa isla entonces tú crees que en algún momento tú comprenderás qué es eso que estás viendo porque ves que se mueve ves hacia dónde se mueve y piensas que en algún momento comprenderás que es esa imagen que se forma frente a tus ojos pero claro lo que no tienes en cuenta es que tú también cambias tú cada día que pasa cambias cada vez que escuchas un vídeo de estos cada vez que te levantas y piensas en no sé qué cada vez que hablas con alguien cada vez que miras las noticias cada vez que pasa nada tú cambias tú eres muy fluido a pesar de que no lo parezca así de simple vista o sea que en realidad comprender nada es prácticamente imposible porque es un trabajo continuo que te obligará a reaprender cada vez las cosas o sea que tú cambias y las cosas cambian todo el día que te interesa es el día de la próxima todo el día es que te interesa y es el día de la próxima Gracias por ver el video.